Conquistar tu corazón juntos, viviremos y disfrutaremos y no debemos hacer un desierto. Queremos conquistar tu corazón desde este momento. Queremos tu cautivo, es más en malo y feliz. Miren, ven, 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 ven. Miren, ven, 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 ven. Son querido, no tengo de mes romántico, es el anza que busca conquistar tu corazón con su música, sus ideas y lo más importante, su amor. Ellos son los auténticos guerreros de mil batallas Ahora estás en el milenio de Zandai Sus armas son la guitarra, el bajo, los teclados, la batería y sus percusiones Su voz y todo el sentimiento Aquí los vienen, actuando solamente para ti Zandai Sean ustedes bienvenidos y que disfruten de vuestra actuación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!